45 limones de llanada Y aparecen los 50 por la mañana 45 limones de llanada Y aparecen los 50 por la mañana Vamos carmela, vamos a dos Pa' que me tapes con tu reboso Vamos carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo ruido A mi dedico carmela que le gustaba Si tocaba la marciala se la bailaba A mi dedico carmela que le gustaba Si tocaba la marciala se la bailaba Vamos carmela, vamos a dos Pa' que me tapes con tu reboso Vamos carmela, vamos a andar Pa' que me hicieras tan abrigar Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! 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 porque mañana me canso con una linda morena para mi cambio es cachalaco, con una linda morena para mi cambio es cachalaco soy mi trovador y me guícame la ley me paso por terro con mis santos razones soy mi trovador y me guícame la ley me guícame la ley al gordo lima lima las soy mi trovador y me guícame la ley soy mi trovador y me guícame la ley 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 salta con una puerta secha ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!